Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Finalizamos el día con noticias de Falcao, y es que el entrenador del rayo Ayekano ya dio la noticia final sobre su estado físico, esto dijo en rueda de prensa, Radamel va a llegar, ya estaba listo el otro día, un poco justo pero en estos 5 días ya está al 100%, hemos tenido una semana muy corta, veníamos de 16 días sin jugar pero creo que estamos muy bien, con esto veremos al tigre de nuevo este sábado, aún no se sabe si de titular o entrará en el segundo tiempo, el rayo Ayekano está en la casilla número 6, necesita ganar para subir a puestos europeos. Por otro lado Jerry Mina sigue en recuperación, Rafa Benítez en rueda de prensa confirmó que el colombiano no está disponible, cabe recordar que lleva más de 40 días por fuera de las canchas, esto dijo el entrenador. A Jerry le está yendo bien, pero todavía no está listo, estamos trayendo de vuelta a algunos jugadores, estamos mejorando en ese departamento, la clave para las lesiones no es el número, son los jugadores, estamos recuperándolos, hemos tenido jugadores claves lesionados, que han afectado los resultados, ese es el punto bajo de nosotros. Hablando de otros temas, hoy teníamos partidos con varios colombianos presentes, por un lado el Gen empata 1 contra el Dinamo Zagreb, ningún compatriota estuvo en cancha, el equipo de Santos Borré empata 2 y el colombiano estuvo presente hasta el minuto 69 sin mucho protagonismo, el Rangers gana 2 a 0 contra el Esparta, Alfredo Morelos se reporta con su primer doblete de la temporada, el primero en el minuto 15 después de un pase filtrado, y ya para sentenciar el partido, aprovecha un error del defensor y marca gol sin mayores problemas, uno de los goles más fáciles de su vida. Ya pasando a la Conference League, donde también hay participación de los colombianos, por un lado Luis Inisterra estuvo presente 85 minutos en el empate su equipo contra el Braga, y ya para finalizar Tottenham pierde 2 a 1 contra el Mura, donde Davison Sánchez tuvo un partido para el olvido, estuvo implicado en ambos goles que le hicieron a su equipo, el colombiano por el momento no tiene un buen rendimiento en los Spurs. Antes de continuar cracks se los invito a dejar un like al vídeo que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información, y no olviden seguir nuestra página de Instagram, con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, hoy se cumple un año de la muerte de Maradona, el tiempo pasa muy rápido, ya que ese mismo día cubrimos la noticia en el canal, muchos diarios deportivos le están haciendo varios homenajes al Diego, hasta el momento todavía siguen muchas polémicas por su fallecimiento, ya que empezaron a circular muchas noticias falsas, pero aparte de esto, la gente se queda con el recuerdo de su calidad en la cancha, a mi parecer lo que más importa, de resto no vale la pena opinar más. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento, en la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal, no olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.